Listo, igualmente no estaré por acá siempre para ser atendido, estaré siempre disponible. Vale, 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 lléntese, lléntese, vale, que vaya también, vale, que se andemos, vale, lléntese. Debo seguir recorriendo donde los demás, para entonces ayudar a que a ellos se alimenten sus almas. Igual para ti estoy en la parroquia. Ah, padre, vaya muy bien, pues. Dijo, que no se le pide. Dijo, el bobaíto, padre. No, dijo, Dios se pide, la vecina me daba perfecta, muy bien, que continúe entonces el camino y que el Señor te haría. Vaya muy bien, padre. Dijo, hasta luego. Adiós. Segundo momento, el bravado de todo el Señor. Ciertamente el bravado de todo el Señor. Ciertamente. Gracias. Gracias. Gracias.